Yo lo que quiero es ganar la copa. Con quien venga por el camino, fantástico. Bienvenidos son todos. Y ahora yo te pregunto, sabiendo que hay que cargárselos a todos, como el que dice, ¿os veis con un equipo más compacto que otros equipos? ¿O hay alguno que digas tú, pues este puede presentar más problemas que otros? Pienso que es pronto. Pienso que, obviamente, dicen que quien golpea primero golpea dos veces, pero en este deporte no funciona así porque tienes una batalla cada fin de semana. O sea, pienso que es pronto. Son competiciones que son muy cortas, son competiciones que van muy pegadas unas de otras, que han habido mucho cambio de gente, ¿no? Entonces, un equipo que hoy, que ayer o el sábado no engrano, engrana de golpe el sábado y que viene y lanzan y salen como un cohete. Yo lo que quiero es, quiero ganar la copa. Con quien venga por el camino, fantástico. Bienvenidos son todos.